acá me encuentro estamos en el backstage porque vamos a arrancar a grabar para este próximo domingo por acá está hugo orlando tirando magia y por allá también me encuentro con luciano y el club del corte yo ya tengo tres notas increíbles para deleitarse vamos a abrir las puertas de nuestro garage con este taller tan conocido nadie en restauraciones esta cupé del 38 street road y esta ford cobra del 65 y que les parece notas increíbles ustedes no se lo pueden perder este domingo 20 horas ya saben pro 10 elite por la pantalla del garage ah